hola qué tal mis amigazos me costó un poco de trabajo pero subí está bastante alto como unos 825 pasos escalones perdón pero miren al final aquí me encuentro en la parte más alta les voy a mostrar cómo cómo está aquí miren amigos esta es la mera parte alta y hasta ver una parte baja de iniciamos un lugar muy bonito no les puedo no les puedo decir que es mi primera experiencia porque yo en varias ocasiones he subido partes altas pero si también está si uno se descuida si se sofoca uno si se llega uno a cansar pero controlando bien la respiración llega uno bien saludos amigazos y hasta luego hasta el próximo vídeo que tengan excelente tarde